Sabes que no me hace bien estar sin ti Has coloreado mi vida de gris Tus recuerdos me dan fe para escribir Lo más hermoso dedicado a ti No sé por qué te fuiste de mi lado sin decir adiós Mi corazón, te lo robaste sin pedírmelo Vuelve, si es que aún entiendes que te necesito Vuelve, por las mañanas lloro y por las noches grito Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí Si estuvieras conmigo, si supieras que vivo llorando por ti Te llevaste mi vida, ya la di por perdida si no estás junto a mí Vuelve, por las mañanas llorando por ti Mi corazón, no sé por qué te fuiste de mi lado sin decir adiós Mi corazón, te lo robaste sin pedírmelo Vuelve, como las aves que regresan siempre al nido Vuelve, que sin tu amor mi vida no tiene sentido Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí Si estuvieras conmigo, si supieras que vivo llorando por ti Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras aquí Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo